Que para todos nosotros sea hoy un día auténticamente de gracia, uno de esos días en que sentimos deseos de proclamar con el salmista, el autor del salmo, este es el día en que actuó el señor, alegrémonos, gozémonos en él. En verdad cada día recibimos una gracia nueva y hoy me gustaría recordar y meditar con todos cómo podemos sentir y aprovechar la forma en que está actuando hoy el señor, como dice el salmo, a través de su resurrección y de la nuestra. He puesto como si fueran tres apartados, aunque todos hablan de lo mismo. El primero se titula ¿A quién interesa hoy la resurrección? El segundo, ¿Qué gracias recibo en la resurrección? Y finalmente, ¿Cómo aprovechar las gracias que recibo en mi resurrección permanente? Entonces, en primer lugar, ¿A quién interesa hoy la resurrección? Todos tenemos experiencia de que incluso en países tradicionalmente católicos, la atención y el entusiasmo que despiertan la religión, cualquier religión, la vida espiritual y la doctrina de la iglesia van decayendo poco a poco. Muchos dirán que conocen un buen número de jóvenes entusiasmados con la fe, lo cual es cierto. Pero al mirar el conjunto de la sociedad con o sin estadísticas, la conclusión es clara y es que en los que se dicen creyentes y en los que se declaran agnósticos, indiferentes o ateos, lo que a veces vagamente se llama vida espiritual va perdiendo relevancia. No es lo mismo ser creyente que tener una vida espiritual, ¿verdad? Los verdaderos, los auténticos, ateos y agnósticos se pasan la vida hablando de Dios para negarlo, para preguntarse por él. Los creyentes pocas veces intentamos escucharle y los que se dicen indiferentes suelen ser los más coherentes, pues ni se preocupan ni se informan sobre los asuntos espirituales. De manera que hay creyentes, agnósticos, ateos, indiferentes, ¿no? Los indiferentes suelen ser, no digo, pero suelen ser los más fieles a esa denominación. Esto es el fruto de la cultura actual. Incluso los que defienden la fe a veces se encuentran más cómodos hablando en términos filosóficos, psicológicos o de las ciencias sociales, pero no saben cómo abordar el significado y el alcance de una relación íntima con Dios. No todos, ¿verdad? Pero a veces. ¿Y qué diríamos todavía más? ¿Qué diríamos de la resurrección? Parece todavía un capítulo más complicado. O si considera, se puede considerar un hecho no probado y, en todo caso, singular e irrepetible. Así lo ven muchos. Lo cual le hace vulnerable, le hace vulnerable a la crítica de los que solo creen en datos y medidas. Curiosamente, estos no suelen ser científicos, este tipo de personas. Lo voy a decir con un ejemplo. Hoy es el cumpleaños de un premio Nobel italiano, Carlo Rubbia. ¿Lo conocete? Yo sí. Con el que tuve el honor de mantener una inolvidable conversación cuando visitó la Universidad Politécnica de Madrid para hablar de la fusión nuclear. En una entrevista, en una entrevista, declaró, voy a citar lo que dijo, cuando observamos la naturaleza, quedamos siempre impresionados por su belleza, su orden, su coherencia. No puedo creer que todos estos fenómenos que se unen como perfectos engranajes puedan ser resultado de una fluctuación estadística, así dicen algunos, o una combinación del azar. Hoy, evidentemente, algo o alguien ha hecho las cosas como son. Vemos los efectos de esa presencia, pero no la presencia misma. Es este el punto en que la ciencia se acerca más a lo que yo llamo religión. Así decía Carlo Rubbia en esta entrevista. Pero ahora diríamos nosotros, la resurrección resulta todavía mucho más impresionante que muchas maravillas que podemos observar en la naturaleza. Si bien históricamente es difícil, es difícil negar la realidad de la resurrección, habría que insistir en lo que decía Carlo Rubbia. Aunque no podemos contemplar el hecho histórico de la resurrección. Es importante y posible fijarnos en sus efectos. Esto es una observación interesante. Todavía más. Como dice nuestro padre fundador, lo que nos importa es si la resurrección de Cristo tiene efectos en mi vida personal. Esto es lo importante. Aparte de analizar el hecho histórico, teológicamente, históricamente, que es para algunos, pero para mí personalmente, tiene efectos. Y nuestro padre fundador decía esto en el año 1992. Si yo no fuese a resucitar y solo resucitar a Cristo como un hecho individualista, pero a mí no me concediera la resurrección, entonces, ¿de qué me serviría a mí la resurrección de Cristo? La resurrección de Cristo es el fundamento de mi propia resurrección. Yo resucitaré con Cristo en virtud de la resurrección que Cristo hizo, no solo para Él, sino que la hizo por mí. Estas son las palabras de nuestro padre fundador. Creo que son bastante, bastante claras. Bueno, esto nos puede interesar, nos puede servir para el primer punto. ¿A quién le interesa la resurrección? El segundo punto es ya qué gracias recibo en la resurrección. Ahora, no nos fijaremos en las características que tendrá nuestro cuerpo resucitado. No vamos a mirar tan lejos, ¿no? Sino en el hecho de que la resurrección es un proceso. Tiene el carácter de un proceso. Lo cual explica que Jesús haya dicho a Nicodemo, en el capítulo 3 de San Juan. En verdad, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace cada día de nuevo. En ese proceso, es una palabra que usa nuestro padre fundador, en ese proceso recibimos todo tipo de gracias. Pero, es el momento ahora de recordar que tras su resurrección de entre los muertos, el primer don, lo primero que Jesús imparte a los discípulos es el don de la paz. No como la da el mundo, sino como la da Dios mismo y sólo Él. Recibimos esta gracia particular a través de una continua resurrección. Así lo enseña San Pablo, diciendo que no podemos caminar ni esperar en una vida nueva. Leo lo que dice en la Carta a los Romanos, capítulo 6. Porque somos sepultados juntamente con Él, para muerte por medio del bautismo. A fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, también nosotros caminemos en vida nueva. Caminemos en vida nueva, no esperemos a vida nueva, caminemos en vida nueva. Igual que cuando se habla de la verdad, tenemos que abandonar esa forma individualista de entender la vida espiritual. aceptar mi paz, mi verdad, y aceptar que la paz sólo está en Cristo. Es una forma de relación con Él. Una forma de relación. Esto no es individualista. Una forma de relación con Él. Y cuando dejamos de mirarle, caemos irremediablemente, con seguridad, en algún tipo de miedo en nosotros y auténtica violencia hacia el prójimo. Esto es bueno reflexionarlo. Hay muchos que piensan que el perder la paz nunca o pocas veces tiene efecto en los demás. Siempre hay un tipo de violencia. Así le pasó a San Pedro, que pudo caminar sobre las aguas hacia Cristo, pero sólo cuando le miraba. Al fijarse más bien en la magnitud de la tormenta, perdió la confianza, la capacidad de creer en quien es la única fuente de paz, en Cristo. Es fácil perder esta paz. En efecto, incluso las personas que decimos de carácter más pacífico, si no escuchan continuamente la inspiración divina, tienen momentos de verdadera violencia. Todos tenemos, hasta las personas que aparentemente son pacíficas. He dicho, verdadera violencia. Que se manifiesta de formas muy diversas. positiva, pasiva o activamente, con gestos sutiles o muy palpables, muy claros. Hasta la sabiduría popular, los refranes populares en todas las lenguas, lo expresan. Dice, por ejemplo, uno. De las aguas mansas, líbreme Dios, que de las bravas, de las fuertes, me libro yo. Es decir, esto se refiere a las personas. Las aguas son las personas. Hay personas que parecen y normalmente son mansas, y otras que parecen y normalmente son bravas, violentas. Pero la conclusión es clara. Todo ser humano, todo ser humano, por pacífico, que sea o que parezca, tiene alguna forma de violencia. No solamente será desapasible, que es lo contrario a la paz, sino tendrá hacia los demás momentos de violencia. La forma de recibir gracias, de lo que estamos hablando, de qué manera recibimos gracias en nuestra continua resurrección, se parece a lo ocurrido a los primeros discípulos cuando experimentaron en sí mismos a Jesús resucitado, a Cristo resucitado, y pasaron de ser, como bien lo dice el Evangelio, de un grupo de cobardes, un grupo de personas con mucho temor, que huían de la cruz, huían de ser cultificados, a constituir, a formar un grupo de personas que proclamaron con valentía, con mucho coraje, la resurrección. Incluso, como lo dicen los hechos de los apóstoles, capítulo 4, por ejemplo, cuando las autoridades les amenazaban con llevarlos a prisión. No les importaba. Esto es un cambio bastante esencial, que se dio en los apóstoles por la resurrección de Cristo. Se produce en nosotros, no solo en los primeros discípulos, en nosotros, una liberación casi siempre inesperada de una dificultad moral que nos ha estado robando la libertad y la alegría. Así se va produciendo, así se recibe esta gracia. Una liberación, que muchas veces es una sorpresa. Es una resurrección, pues produce, como dice el Evangelio en la Carta a los Romanos, capítulo 6, una verdadera muerte y una nueva vida. Cristo murió para liberarnos definitivamente del pecado. Vive para Dios. Y termina así. Igualmente, ustedes consideren que han muerto al pecado y viven para Dios en unión con Cristo Jesús. esto es lo que dice San Pablo. Esta es la experiencia, claro, personal, sobre todo, que él tenía, pero también lo que veía en los nuevos cristianos. La experiencia de los primeros discípulos y la de cada uno de nosotros demuestra que esta paz va unida efectivamente a la libertad. Esa paz produce una liberación. Como dice nuestro Padre Fundador, una experiencia mística, cualquier experiencia mística, aquí no está hablando de unión, purificación, una experiencia mística es el resultado de las vivencias positivas de liberación interior. Así dice él, vivencias de liberación interior que proporcionan paz y alegría. De manera que esto es una cosa bastante clara. Esa unión entre esa paz y esa alegría van juntas. En muchos de nosotros no es visible ni la paz ni la alegría ni la libertad. Aunque estemos riéndonos 24 horas al día. Ni la paz, ni la alegría, ni la libertad. Porque aunque hacemos algunas buenas acciones, claro que sí, todos nosotros, somos víctimas de la división interior. Una división interior que sólo puede vencer la resurrección. El Domingo de Ramos, para hablar de esta división interior, contaba a los jóvenes de la parroquia en San Mateo, aquí en Roma, una experiencia personal. Cuando iba al colegio, tenía dos amigos, éramos tres buenos amigos. Y los tres nos queríamos mucho. un día mis dos amigos tuvieron una conversación bastante violenta porque les había regalado unos tebeos, unos fumeti, cómics, para los dos y uno de ellos los había perdido. Bueno, eso fue terrible, eso fue terrible. Entonces dijeron, ahora no tenemos tiempo porque va a empezar la misa, tenemos que ir a misa, pero luego vamos a la calle y nos pegamos, nos peleamos y dijeron, el que gane la pelea tiene razón. Bueno, tal vez esta historia, esta pequeña historia nos hace sonreír porque se ve esta división, vamos juntos a misa y luego en la calle nos pegamos y a ver quién tiene razón. Creo que los dos acabaron con sangre. Parece que nadie tenía razón. Bueno, pero no cabe duda que en esta pequeña historia infantil se refleja esta auténtica dependencia o adicción, voy a llamarle adicción a nuestra forma de ser, esta división interna que no nos permite ser felices. aunque hablemos con pasión de la mística y del evangelio, puede ser que poco después nos enfrentemos a un hermano con resentimiento y sin misericordia activa, misericordia activa. Hablo del evangelio y seguidamente como estos dos muchachos vamos a misa y después nos peleamos. Así somos. Podemos compartir la fe y poco después nos odiamos o tenemos reserva, tenemos resentimiento. por el contrario cuando acogemos la gracia de un momento de resurrección esta gracia especial saboreamos en nuestra voluntad el deseo de no sentir perdón, el regalo de no sentir ningún deseo de que nuestro carácter nos vuelva a someter. Me alejo de mi carácter. Es como decir ya no soy el mismo. La seguridad de que contamos con la ayuda divina y el deseo de poner nuestra energía al servicio de una determinada misión. Si se dan cuenta hemos mencionado tres cosas. tres cosas. Estos tres momentos estos tres elementos mejor dicho son indispensables han de ir unidos. Ningún deseo de someterme a mi carácter seguridad de la ayuda divina y deseo de poner mi energía en una misión. si me permiten una comparación cualquiera que haya ayudado a una persona que busca recuperarse de una adicción entonces hemos hablado hemos usado la palabra adicción si han visto han participado en ayudar a una persona que busca recuperarse de una adicción reconocerá que estas tres dimensiones de la gracia se parecen a lo que los terapeutas llaman son tres palabras técnicas que usan estabilización integración y motivación cuando hay una persona que tiene una adicción primero estabilizarla claro si está tomando alcohol todo el día primero que deje de tomar hay que estabilizarla integración hay que vincularla con alguien o con algunas personas y motivación tiene que realizar una misión espiritual o no espiritual pero esto es así esto no es una coincidencia esos efectos de la gracia y eso que se busca hacer con una persona para salvarla de una adicción no es de extrañar no es una casualidad pues tanto el abuso de sustancias como el pecado de cualquier tipo esclavizan el cuerpo y el alma de forma que se hace necesario un auténtico nacimiento una vida radicalmente nueva que no siempre o casi nunca los adictos a sustancias y los pecadores estamos dispuestos a acoger no vale cualquier cambio no vale la palabra cambio no se aplica aquí es la palabra nacimiento se puede decir una nueva identidad pero de forma mucho más precisa lo explica nuestro padre fundador esto que voy a leer lo decía en diciembre del año 95 he aquí el fundamento no sólo de la vida espiritual o mística sino también de la única paz estable en el mundo otra vez habla de la paz la única paz estable en el mundo dominio de la fiera que a cada uno acecha dominio de la fiera que a cada uno acecha la paz se resquebraja se rompe por la propia pasión proyectada en el otro la violencia que decían por la propia pasión proyectada en el otro la paz se restablece por el propio deseo de morir por el otro la misión cuán grande no sería esta paz en el mundo de cumplirse la forma moral del morir nuestro la forma moral de nuestro morir esta es la paz deitática como dice la paz deitática la paz sobrenatural que Cristo nos concede fruto del vivir místico esto es lo que dice nuestro padre fundado seguimos hablando de esa paz una de las características de la paz de Cristo es que se transmite se contagia todavía con más fuerza que la violencia todos sabemos que la violencia se contagia se transmite en el entorno se transmite de una generación a otra se transmite de una región a otra eso es evidente ¿verdad? la violencia pues la paz de Cristo la de Cristo todavía es más contagiosa esto contrasta con la paz del mundo que es buena que es necesaria pero cuya fragilidad de cuya fragilidad no hace falta hablar no hay que insistir mucho basta dar una ojeada a la historia universal o a las últimas noticias siempre esa paz es frágil demasiado frágil esta capacidad que tiene la paz de Cristo de ser transmitida explica la actitud de esas mujeres que acudieron temprano a la tumba de Jesús desapareció su preocupación sobre quién iba a mover la piedra que estaba en el sepulcro porque Dios lo había hecho se desvaneció también su dolor por pensar que Cristo les había abandonado no podían imaginar otra cosa y finalmente se pusieron en marcha aunque estaban llenas de temor como dice el evangelio pero se vieron confirmadas en su fe y en la misión que habían tenido ayudando al maestro por tres años tres años de vida pública por esto se ve de manera muy sencilla histórica en estas mujeres que fueron al sepulcro de Cristo al celebrar la Eucaristía repetimos como Jesús resucitado cuando Cristo resucitó la paz esté con ustedes la paz esté con vosotros lo cual es más que un saludo que expresa el mismo deseo de cada ser humano y de todas las culturas en muchos idiomas el saludo normal o un saludo normal es la paz contigo la paz esté contigo deberíamos hacerlo recordando cuando celebramos la Eucaristía esta paz se contagia sí y sólo sí con una condición de que mi hermano percibe que he dejado algo de mi vida para acercarme a él esa es la condición si no no se contagia se puede admirar puede ser incluso objeto de burla pero no se contagia tiene que ver que algo de mi vida lo he dejado ¿no? y en tercer lugar tercer punto ¿cómo aprovechar las gracias recibidas en nuestra resurrección permanente en particular esta paz ¿verdad? en primer lugar como punto de partida recordemos lo que nuestro padre fundador nos recordaba para que no confundamos la paz la paz interior espiritual pero interior con la ausencia de dificultades ¿no? todo va bien tengo buena relación con todo el mundo no tengo demasiados problemas en diálogo a tres voces él dice lo siguiente esta gloria hablando de la gloria esta gloria comienza ya de alguna manera en esta vida aunque unida al dolor pues en estado viador en estado peregrino ¿verdad? no hay gloria sin cruz ni cruz sin gloria ni hay alegría sin dolor ni dolor sin alegría Cristo crucificado es cierto nos une a su dolor pero con su dolor en nuestro dolor nos aporta la paz y una alegría como no las puede conceder este mundo y al mismo tiempo es bonito ¿no? eso sí que es transverberación su paz en mi paz mi paz en su paz su dolor en mi dolor mi dolor en su dolor y sigue así Cristo nos infunde la esperanza ciertísima de la posesión beatífica y la resurrección gloriosa al final de los tiempos la cruz tiene por fuera un aspecto amargo pero por dentro su savia es caña de azúcar dulcísima esto dice nuestro padre fundador en diálogo a tres voces de manera que lo primero es para que no confundamos la paz de Cristo con la ausencia de dificultades yo puedo estar con la paz de Cristo y estar agobiado angustiado agotado hecho polvo ¿no? pero con paz no confundamos la paz de Cristo no es unas vacaciones en las Bahamas que por cierto son carísimas la gracia de la paz que proviene directamente de la resurrección de Cristo y de nuestra resurrección de nuestra resurrección dinámica podemos decir está destinada como todas las gracias como todas las gracias a ser compartida con el prójimo lo que pasa que en este caso es especialmente claro especialmente claro que la paz que yo recibo es para transmitirla digo especialmente claro porque ya es contagiosa ¿no? es como el COVID es para transmitirlo a los demás ¿no? inmediatamente aunque no quiera la condición esencial es no perder de vista para transmitirla no perder de vista no olvidar que todas las personas en todos los momentos todas las personas en todos los momentos necesitamos nuevas dosis de paz nuevas cantidades de paz si me permiten la expresión nuevas dosis de paz si por un instante dejo de tenerlo presente dejaré de ser fiel a la gracia por ingenuidad o por puro egoísmo o no soy sensible de que esta persona ahora mismo necesita paz o no me quiero molestar en transmitirlo por una de las dos razones a lo mejor yo veo esta persona me parece muy pacífica o muy mucho más virtuosa que yo ¿cómo voy yo a transmitirle paz? eso es ingenuo eso es falta de sensibilidad o puedo pensar que es una persona equilibrada y no necesita la paz falta de sensibilidad creo que conozco a los demás pero no es así o sea por ingenuidad o por egoísmo no transmito esta paz podemos en algunos momentos claro que sí tratar de alimentar la mente o el corazón de las personas a lo mejor le puedo enseñar algo a alguien o la puedo tranquilizar su corazón pero intentar hacerlo intentar instruir alimentar a las personas sin transmitir esa paz conscientemente ¿no? con la seguridad de que debo ahora transmitir la paz es como dar una clase de trompeta a una persona que le duelen las muelas ¿se imagina? entonces han intentado tocar una trompeta muy difícil ¿no? y si te duelen las muelas es posible pues es como eso una persona que tiene un dolor tremendo de muela y yo dándole una clase de trompeta ¡sopla! eso es ¿no? es ingenuo ¿no? no digo que vaya a ser cruel es una cosa ingenua de manera que esta es una primera condición para transmitir esta gracia ¿no? creer darme cuenta que toda persona en todo momento necesita una nueva paz una segunda condición también clara es profundizar profundizar en la paz que yo mismo estoy recibiendo y como dice nuestro padre fundador el fondo lo más importante de esa paz la llama beatitud en esa beatitud y esa marca ese estigma de mi espíritu ¿no? las dos cosas van juntas decíamos antes esa paz que es beatitud que no es una paz emocional anímica psicológica ¿no? y esa estigmatización yo tengo que profundizar en los dos si no no puedo ni siquiera ver ni siquiera sentir la paz que estoy recibiendo se pierde no cumple su objetivo de manera que esta es la condición profundizar en esa paz que estoy recibiendo en esa beatitud y ese estigma esa marca en mi espíritu que son auténticos dones no son pruebas ni son premios son dones en particular recordemos ya que hablamos de beatitud recordemos esa bienaventuranza que dice Cristo que promete a los pacificadores a los que hacen la paz a los que provocan la paz que serán llamados hijos de Dios cada bienaventuranza tiene una respuesta ¿verdad? los pacificadores peacemakers serán llamados hijos de Dios es decir quien busca transmitir la paz recibe el mismo título de Cristo serán llamados hijos de Dios hijo de Dios son reconocidos como hijos de Dios esta es una marca distintiva ah ese es un pacificador o sea este es un hijo de Dios porque entregan la misma paz de Cristo aunque momentáneamente no tengan éxito pero se ve la intención es suficiente eso es suficiente esta persona continuamente quiere transmitir la paz ah muy interesante vamos a matarla de acuerdo ahora no tiene éxito pero su intención nadie la puede destruir por eso es bienaventurado esta bienaventuranza es muy apropiada para la resurrección para comprender esta esta gracia de la de la paz de ser pacificador que recibimos Cristo aparentemente tampoco tuvo un gran éxito inmediato porque vivió en un país olvidado podemos hablar de la resurrección de todas las personas convertidas de los milagros de todo eso pero ¿quién se enteró de eso? mientras vivía Jesús nadie aquí en Roma no lo sabían en Washington tampoco sabían ni idea de eso en ese momento casi nadie casi nadie se enteró fue una cosa local y para colmo la mayoría 98,42% de discípulos se fueron hagan la cuenta hagan el cálculo ¿quién estaba ahí al pie de la cruz? María Juan y todos los demás temblando de miedo es decir momentáneamente esto es importante parece que no hay éxito con la paz al transmitir la paz me pueden insultar la persona puede reaccionar mal pero esa huella la huella que deja el pacificador no puede ser destruida es posible que yo no logre transmitir la paz es posible claro pero la huella esa intención ese gesto no puede ser destruido y apunta siempre a las personas divinas hace transparente la presencia de las personas divinas en el espíritu del pacificador lo demás no importa tanto cuántos pacificadores han sido fusilados o muertos o martirizados no olvidemos que las bienaventurasas además de ser un auténtico programa de vida para el apóstol como recordaba el Papa Francisco es un programa una una hoja de ruta decía aparte de eso aparte de ser un programa algo para mi vida ascética son gracias que yo debo abrazar acoger de la bienaventuranza se puede hablar de las dos maneras tengo que vivir esto esta pobreza de espíritu esta macedumbre de acuerdo todo eso pero al otro lado de la moneda son gracias algo que se me da y tengo que acoger tengo que hacer un esfuerzo existen muchos ejemplos muchos ejemplos todos lo conocemos de como la paz de Cristo llega a la persona en un momento difícil por eso hablamos de la resurrección ¿no? es decir no en un momento en que yo he hecho un retiro un motus Christi con la mejor comunidad de misioneros y misioneras del instituto con la mejor comida como la que hemos comido hoy en Roma entonces siento una paz psicosomática espiritual ¿no? pues normal normal gracias Dios mío está muy bien pero no olvidemos no olvidemos que muchas veces ¿no? en la historia y en mi vida personal esta paz llega en momentos difíciles difíciles tengo que estar preparado para acoger esta paz porque no la espero y luego esta persona se ve empujada a transmitirla a compartirla con todos voy a decir el ejemplo de una persona que no es un santo canonizado yo no he visto todavía la causa de este santo ¿no? y es un filósofo alemán no es el más famoso pero se llama Paul Ludwig Landsberg ¿no? vivió de 1901 a 1944 él era conocido escribía mucho y durante la guerra llevaba siempre consigo una ampolla un frasquito con un veneno para que si era atrapado si el enemigo lo capturaba se lo tomaba y ya está porque sabía que le iban a torturar le iban a castigar prefiero tomar el veneno y la llevaba siempre con él no era la única persona que hacía eso ¿no? en el verano de 1942 tomó esa ampolla de veneno y la destruyó no la quiero más y escribió en su diario porque era era un intelectual escribía era observador sensible le gustaba escribir sus impresiones escribió muy sencillo he encontrado a Cristo se me ha revelado basta eso fue suficiente ¿no? he encontrado a Cristo no dice ¿cómo? mi impresión tuvo no su presencia he encontrado a Cristo a Dios veneno y en medio de las dificultades y peligros porque murió al poco tiempo a los pocos meses murió ya fue diferente ya no quería escapar de la muerte ya no sentía ese temor ¿no? le mataron pero en ese tiempo fue capaz de animar y consolar a muchas personas que se acercaban a él porque era un intelectual conocido y tenía un carácter bastante afable ¿no? bastante acogedor y ciertamente lo dicen ellos no lo dice él claro porque lo mataron se contagiaban de su paz no de su doctrina filosófica se contagiaban de su paz es un ejemplo le podemos llamar santo no santo pero es así esto llega a todos los seres humanos cuando realmente acogemos esa paz en esos momentos de como dice nuestro padre fundador el proceso de nuestra resurrección todo lo que a los ojos humanos la primera impresión parece solamente un obstáculo una dificultad sirve al apóstol para que la paz de Cristo se haga visible en su forma de vivir las contrariedades con libertad y además sin dejar de cuidar al hermano pensemos en este filósofo Landsberg estaba temblando de miedo pero cuidaba y consolaba a los demás lo mataron por supuesto y a los demás les mataron por supuesto que también ahí moría todo el mundo como en las películas que le gustan a algunos hermanos de aquí todo el mundo moría pero en medio de eso era evidente evidente es evidente que no me van a aceptar es evidente que no me van a creer pero yo estoy capaz de transmitir esa paz esto es un verdadero milagro esta es la paz que recibimos en ese proceso proceso de resurrección como dice nuestro padre fundado vamos a suplicar creo que estamos suplicando hoy juntos el poder dar este testimonio de paz personal y comunitario para el cual no hay no hace falta condiciones ni momentos especiales antes decíamos a toda persona en todo momento en los sagrados corazones de Jesús María y José un abrazo a todos suplicando de verdad la paz para cada uno de nosotros de Jesús de Jesús y de Jesús Gracias.